El último de todos sus amores Te mando estas veinticinco flores Recibelas mujer, no digas no Pones agua fresca en un jarrón Llévalo al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si estés bien ocupada con tus cosas Y perdóname si algo interrumpí Hoy mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Y pones agua fresca en un jarrón Llévalo al burro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Y pones agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras Más por lo que quieras se discreta Tú sabrás si escondes mi tarjeta Más por lo que quieras se escondes mi tarjeta Más por lo que quieras se escondes mi tarjeta Más por lo que quieras